Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Hoy os traigo, tras mucho tiempo, una partida De hecho, es una de las más intensas que he jugado desde hace muchísimo tiempo Es una partida que tiene overtime y la he editado, ¿vale? No es una partida entera, ya que duraba muchísimo Una hora os he dejado los mejores momentos, también fallos míos, aciertos Vais a ver de todo, de hecho, esta partida se decide si subo o no de rango Por eso era muy importante y jugué al máximo nivel posible También recordaros una cosa, y es que streameo todos los días en Twitch Tenéis el enlace en la descripción sobre las 10 y media hora española, 5 y media en la Argentina Así os ubicáis los latinoamericanos, así que pasaros porque, como digo Si queréis verme jugar todos los días, absolutamente todos estoy en Twitch Así que espero que disfrutéis muchísimo de la partida Y vamos a ver qué es lo que pasa en Overpass ¡Let's go! ¿Qué hacemos? La caneta con el M4-1-S porque se está viendo más seguido, creo que no ¿De qué le sirve? No, 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 hostias tú, el chaleco ¡Hala! Ya se ha quedado atrás, ya somos cuatro Pues me quedo con Héctor o por ahí, cubriéndole ¡Nos ha visto! ¡Nos ha visto! ¡Por él! ¡Por él! ¡Ah! Si o... Todos esos van por... ¡No me jodas! ¡Qué malo! Joder, no doy, eh Mira, del día... De puto, vamos, 5Ks Te ha vuelto Te pegarían con la cabaleta A no 2 ¿Sanzana, con qué juegas con mini? ¡Hola! ¡Mira, es Black! ¡Mira, Black! ¡Está patinando, pato! ¡Mira, Black! ¡Mira, Black! ¡Mira, Black! ¡Mira, Black! ¡Mira, Black! ¡Mira, Black! ¡Mira, Harry Potter! ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! ¿Sanzana, qué juegas con mini? Han pusheado, ten cuidado, Pechi ¡Sí, eh! Estática ¿Cómo? Estática, ¿no? A 40 vidas, derecha, Black, derecha ¡Ahí! ¡Uy, va! ¿Plantaís? Me ha conocido ese ratón, tío Júrime, corta ¡Guau, cómo mete la mierda esa, tío! ¡No corta, Pechi! ¡Hostia! ¡Mira! ¡Hola, señor! Es en serio, tío Es en serio, tío ¡Fact your family reported! ¿Pero qué hace ese tío ahí, tío? ¡Hija! Si no llega a subir al balcón, no la hace, eh Bueno, no la hace Poca broma Uno rusia por detrás, eh Venid para bien, venid para bien Si venís a bien, la hemos ganado Si estamos llenados, ya metidos Ya está, ya está Pues entonces, os va uno El camión Uno banco ¡Pero qué cojones, tío! El que queda probablemente baños, eh Mazana Bueno, chavales Mateu Esa es la info que vale ¿Qué rangos son? ¿Qué rangos que son? ¿De nivel? ¿Siete? Eh... Ocho máximo, creo Qué guapo ese tío, eh El que estaba ahí metido, chavales Una a la derecha ¿En serio había dos tíos? Hay dos tíos Hay dos tíos, hay dos Otro ¡Oh, oh! Pues tiene una actitud muy WTF Puseando ojos, escondiéndose en barriles A ver, esas son las primeras ronditas, ¿no? Veremos, veremos A ver, lo normal que el tío vaya Por baños Sería lo normal Yo soy pato y me escondía en baños Yo ¿Cómo dirías que es tu bolsa escrota al pato? ¿Pero qué coño? Me desmuteo y escucho eso Escribela, Black, coño Yo qué sé ¿Y lo? ¿Pero por qué estamos hablando de esto? No sé, si a Penzi le hace ilusión, coño, respeta Claro Pero que te vas a preguntar a ti primero Yo creo que Black es de huevos colgateros, tío Hostia, tío Me había parecido Bueno, Black No me jodas, tío Tendrá puta suerte Un modo conector Ese he metido, ¿eh? Uno conector y otro estará cerca, tal vez Un modo conector Estoy picando yo, ¿eh? Fuera El colegio, el baño, el baño, el baño No veo No veo Baños Black, aquí Aquí, aquí, cerca Planta, planta si acaso Se usa ahora cuando Eso, eso, buenísima ¿Queda el de baños? Eh, no, no, era ese ¿Hola? Está en conector a 60 de vida, ¿vale? 12 balas, ¿eh? A ver si meten pronto, chavales, ya la operación Yo creo que la van a meter De aquí O sea, esta semana O las dos siguientes Ah, puta CZ, tío Bajarás Conector rojo, ¿eh? Estoy, estoy a 20, yo también Toma, pechi A conector Mira, conector, pechi O sea, mierda, ¿de dónde me acabo de tirar? Yo miro banco Tengo un poco Ay, loco detrás Ahí, loco detrás Bueno Bueno, vamos Vamos, ¿ve todo? Venga, ¿vamos ojos o qué? No, rushan por detrás No rushan por detrás Corre, corre Por la va ¡Ah! Fue malísimo ¡Soy malísimo! ¡Сoy malísimo! ¡Que me agua! La tienes a tu izquierda ahí. Cuatro de vida, tío. Estás jugando en Facebook Premium, ¿no? Porque esta gente no tiene Premium, estoy jugando normal. Y desde que salí World War II jugando Cote, y siempre toda la familia hemos conocido como Carlos. Hola, mi amor. Madre mía, cómo está el ánimo, ¿no? Quiero bailar contigo. ¿Estás enamorado? ¿De quién? ¡Uno arriba! Anirro. ¡No! ¿Qué coño me ha bloqueado? ¿Me voy a cagar en quién ha sido? A ver. ¿Qué ha pasado? Otro más con esto. Tío, la bloqueada de las cifladas. Pues tenemos que correr, Suso. Vamos, vamos. Ya está, tío. Está ahí, ya, tío. Hay un camión, ¿eh? Móvil. Muy buena, Black. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Vámonos, chaval. Esta peña, yo creo que lo que está haciendo todo el rato es tomar información en B y pista, ¿sabes? Unos en ojos a la derecha. ¡Oh! No me jodas, tío. No, es verdad. Menos 50 en largas. Tengo hackeo una a la izquierda, eh, chicos. ¡Oh! No, 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 no. Lool. 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 O está stalkeando o eso no me lo creo, tío. Si no he hecho ruido, tío. Toma, pues toma. El teddy bear ese, tú. El pavo ese sale de repente a todo el lado, ¿verdad? El teddy bear, loco. Es como que tres de ellos son malísimos y dos de ellos reparten todo lo que quieren. Los reparten ahora, eh. Me estoy mirando yo con esto, ¿eh? Buenas, Suso. Buenas, chavales. Nos han dado la vuelta ya el teddy bear ese. Sí, 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 sí. O sea, saben que estamos aquí, eh. La infundación. Ojo a la izquierda en larga. Lo voy a mirar. Hay muerto. ¿Otro coche? Ahí está, en camión, camión. ¿Plante? Plantar, plantar. Plantar partes de E, cubrirme. Sí. Sí. El teddy bear ese me parece que va cargado, tío. ¡Larga! O sea, ahora nos ha cogido la espalda, ¿sabes? Sí, sí. Que pavo ese de repente a mí me ha salido disparando. A ti luego el prefire ese, que bueno. Y ahora pone... No sé. Tienes que... ¡Gracias! ¿Otro? 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 ¿En corta? Eh... ¿Tú? ¿Tres? Y no pará, y no pará, que hay un solo. ¿Vamos a...? Claro, hay uno solo. ¿Cuántos teddy bear ahí, por dios? Ah, que son dos. Oye. 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 Y lo peor es que he estado a 30, ¿sabes? Yo puedo tirar el humo, jeven, si me dais. Vamos, 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 vamos. Otro, otro, otro. Hay unos sacos, unos sacos, unos sacos. Unos sacos. Tien ciego, ¿eh? Hay cuatro en B, tío. Bien sacos, peches. El nivel está siempre donde vamos, siempre. Hay cuatro, ¿qué hacen cuatro en B, tío? Es que no, son cosas que no me explico, tío. Hacemos la de pipas, ¿vale? La que siempre hacemos en pipas, así que todos a fuente, todos. Que nos falte ni uno. Si hay un humo, vamos por globos, ¿ok? Ok. Volve. Arriba, chavales. Lleva tiro. El TDBR, el TDBR ese, tío, lleva mierda. Me jodas. Vale, pues tenemos que seguir por larga, nos han cortado todos los caminos. Pero hay que coger la bomba, chicos. Vamos, bla. Por detrás, por detrás, su auto y por conector. Detrás y conector. Es larga. Larga el que queda. No, tío. Aquí nadie, aquí nadie. Me comen, me comen. No. Corta, uno y Monster otro. Tío, corta. Ya han entrado, ya han entrado todos. Puedo verla esta. Corta, dos. Detrás. Vale, buena. Tío, vaya liada, tío. Me hace el lado del busteo, ¿es eso? Eh, vale. Pero con ese arma no sé yo, eh. Ah, por roseo. Juego contigo. ¿Más, pato? Eh, no, creo que no. Vale, va a ser a, eh. Estoy aquí, aquí, aquí. Estoy ahí uno más. Estoy a 20. Al fondo, manzana. Muerto. No hay nada. Vale. Hostia, larga. Sí, larga, larga, larga. Manzana, lo tienes. Paz, mía, saco el A por Z. Bueno, bueno. Vale. Ahí sabemos cuando tiene ganas. Ok, ok, frote, frote. Voy a fusear en manzana. Vale, lanza. Sí, tío, esa es manzana. Me parece que la he ido haciendo aquí. Nada, eh. Pero si la flash esa la puedo lanzar yo desde aquí. Ya, pero la mía ha ciego a todos. Ahí va, tío. Y spot flash, la otra ya se puede esquivar. Qué va, siempre se la comen. Bueno, pues yo te digo que la mía spot flash. El connector. Qué de vida, vamos. ¿Qué habéis hecho? No sé, pero yo he matado a tres, chavales. Banana, gente. Larga uno. Me han entrado ya a toilet, eh. Sí, sí, sí. Rotar a alguno de B, rotar a alguno de B. Y es que... Una cincutada cincuenta de vida. Oh, punto, 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 ya. Setenta y ocho en dos, tío. La CZ de mierda. Falla un mazo, tío. Falla como un loco. Una veinte. A ver. Con la CZ de lejos soy más... Warriors o LeBron? Yo digo Warriors. Van muy lopados. Creo que Hayro usa la de un jugador de NIP. No me acuerdo quién era. Creo que era... Cojones, ¿cuánto llevas ahí? Peche mi cabeza. No lo sé, tío. Nadie aquí. Mucho. Y ahora... Venga, todo por saco, tío. La bomba aquí, la bomba aquí. Correr, ayúdame. Eso es. Ya voy, ya voy, espérate. Tengo ocho chalecos, pero voy a cincuenta. ¿Todo lo quieres, Black? ¿La quieres o no? Dámela. Os cubro la espalda, ¿vale? No, pero... No... No, Black, ahí no te puedes ir tú, que se me encuentras. ¡Sube uno ya! Ya, pereja. El problema es que hay quien cubre detrás. Ya. Sí, pero ¿quién cubre detrás? Estamos en las mismas. Ya, voy yo, iba yo. Topito a un B. No veo nada, eh. ¡Corta! Uno. ¡Vuelve ya por eso! ¡Joder, tío! Estaba esperándome ya, joder. Voy a rotar, eh, manzana. Por si acaso entran por baño. Te tiro un mono. Eh, lanza, lanza. Está solo ahí, eh. Voy a ir hasta punto, por si acaso. Vale, uno aquí, eh. ¡Let's go! Vale, no he visto nada por aquí. Me tiré al humo heaven. Vale, flasheo una cuarta, cuidao. ¡Flasheo! 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 Estoy ciego. ¡Flasheo! 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 Pero, ¿qué ha sido eso, tío? ¿Cómo se entran así? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Me atraviesa el humo cuando estoy recargando justo. Vente, ve. Mucho, ve. Pero, ojo, ¿se alguien, hola? ¿Las balas? ¿Dónde vas? Nadie cubre ojos, tío. El terribear es solo cabeza, es como lo estáis viendo, tío. Ahora vas a estar a dos de poder subir, Black. Y si gano esta partida, dices, voy a estar muy cerca de subir. Pero esta partida la veo chunga, eh. La veo muy chunga que la ganemos. Tal como estamos jugando ahora de CT, fu. No, tienes de fío un pato, tío. He girado por él. Parió, tío. Me meto al conector con AVP. Ya tienes de punto, manzana, entonces. Sí, pero es que me apoya a mí si me viene en party. La verdad es que me meto con AVP con esto, es peli agudo. Pues siempre la meto, macho. Sí, pero ahora lo tienes complicado para salir. Yo no puedo venderlo. Hay una manzana. Vámonos. Había otro conector, eh. Otro ahí, eh. Fuera. Buena, manzana, coño. Monster había otro. Fuera. Joder, ¿cómo me ha salido aquí el tío? La de AVP conector siempre la hago, chavales. Cuidado, B, eh. Ahí va, ahí. Me piro. B, B, B. Aquí no hay nada. Sí hay uno, tío. Venga ya, tío. Pero malo es. Aquí te de vida, tío. Aquí te de vida el pedis, tío, de verdad. Qué puto asco de pavo, tío. Es que está en todas partes el cerdo, tío. Aquí te de vida. Creo que son todos los pedis. Yo digo de guardar. Yo esto no me lo planteo de manzana. Me parece que me va bien el ratón, pero... Uff. Te ha llevado el susto, no. El susto no te lo quita nadie. Piqueo yo, eh. Me va súper mal, pero bueno. Estoy ciego. No veo a nadie aquí, eh. Cuidado, chicos. Cuidado, aquí no hay nadie. Mira, otra vez. Otra vez. Larga gente. Roto yo, Susu. Vale. Pero está muy lejos, eh. No le veo. No está ahí a priori. No sé si deberíamos rotar. ¡Tome! De una ráfaga. Nada, tío. No podemos ir, Susu. No podemos ir. ¿Qué hacemos? ¿Aquí? Sí. Voy a aguantar yo... Por aquí con Héctor, eh. ¿Qué hace, tío? Piqueo larga manzana pasando. Me cago en la puta ronda del tío a diez de vida, tío. Me cago en la puta ronda del tío a diez de vida. Bueno, y la que era uno para tres y otra también. Ya, pero ahí yo me he pasado de lanza. He lanzado en el tirón porque no me fío de esta gente. Buena, Black. Uno mocha, uno mocha. Otro, otro. El Teddy. El Teddy los cojones, tío. Vamos, manzana. Tenemos gente allá. Buena. Tienes almaizado. Buena. He roto ya, Pato. Aguanta, 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 Pato, tú. Uno para tres, eh. ¿Dónde? En Monster estaba, Black. Ahí. Por ahí, atrás de la columna. Grande. Buena, Black. Siempre es el mismo Teddy, tío. Oh. Go, go, go. Cuidado en B. Vamos a… Asomator a… A ver si quieres conector manzana. Cuidadosos que viene la gente aquí, tío. Te suba a saco. Vale, igual, igual. Fucking Teddy. Black aquí. Muerto uno. Guau, gente. Gente conector, eh. Me rusea, tío. Me rusea el humo. Eh… Han salido de baños. ¿Va para ahí o qué? Sí, parece que sí. O sea que está bien suso. No me lo pierdo. Pero ¿por qué? Es que… Chavales, necesito ayuda aquí. Voy, voy, voy. Por favor. Grande, Petchy. Aguantad, aguantad. Petchy, aguantad, por favor. Estoy llegando. ¿Quieres flash, Petchy? ¿Quieres flash? ¿Quieres flash? Vuelve el humo. 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 Menos mal, Suso. Menos mal, la Virgen. ¡A uno de vida, tío! Bueno, pues no ven dos B entonces, eh. Vuelve con vosotras. Y dos B, y dos B, y dos B. No, y dos B. Sí, no vuelve. Es que quería avanzar rápido largas y él iba ahí. Cuidado B, cuidado B. A Ruz así, a CZ, que a esta gente le gusta. Esta mierda aquí, eh. Pues viene nada. Te ciego, nada. Uno con Héctor y uno corta. Con Héctor y corta a uno. Entra entre el humo esta gente, eh. Tiene el conector, ¿o qué queda? Conector. No, jodas. Ah, vale, lo había matado. Conector. Esta peña, habéis visto como la... No. Supongo que le habrá oído el scopse, ¿no? Tiene sentido. Es raro que os digo. El Teddy Bear es el primero que va. O sea, la partida la ha empezado sumamente mal. Y de repente hacía unas cosas más raras. Yo solo me quejo de ese tío. Como la pierdan, tío. Como la pierdan, tío. Me voy a jugar con Héctor de nuevo, ¿vale? Vale, voy con... Bueno, me he metido aquí. Tienes un arma, pero super al fondo, ¿vale? Voy a intentarla, eh. Eh... Tienes uno en parque, manzana. Eh... Uno en parque, chicos. Coge... Coge la WP en manzana, yo te digo dónde. Sigue ahí. La tienes ahí donde mi cadáver. Ha visto mi cadáver. Han tirado... Han tirado utilidad larga, ¿vale? Me he parado. Vale, vale, sí. Me he parado, me he parado. Aquí en A. ¿Tienes arma, Susel? No. Cuidado, en A, que pueden estar dentro. Sí, sí, están dentro. Voy, 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 voy. Corre Petschi. Ves por Conector Petschi. Tienes arca. Tienes arca en Conector Petschi. Te va, te va, te va para ti. No, no hay arca. No sé. Uno por la espalda, cuidado. Petschi, ahí tienes uno cerca. Cuidado, no saques el cuchillo. Los dos, los dos, los dos avanzados. Banana a la izquierda, Petschi. ¿Vale? Vale, coge la WP. Coge la WP, por favor, de manzana. ¿Dónde está? Ni puta idea. Ni puta idea, tío. Chavales. Es Globos, en verdad. No sé por qué lo he hecho por si. Joder, ¿es algo de la tienda? Adiós, vaya molos, tío. Creo que... No, no, no. ¿Buena? Buena, Black. Otro, otro, otro. Ahí, Black. Dos más, dos más, dos más, dos más. Una a 30, una a 30. Vale, una a 30. La última a 30. Vale. Voy contigo manzana. Lo toco, tío. Petschi, ¿dónde estás? En punto. Creo que la ha oído. Buena. Uff. Ahí manzana y Black me había hecho el horror, eh. Te voy a picar ahora en medio, ¿vale? Uff. Cuidado, B. Dos. Dos. Dos por aquí, manzana. Está avanzando. Sí. Fuera. No, tío. Unos ya cerca, el. El teddy bear. Qué increíble. Ah, pues el otro teddy. Sí. Joder. Qué caca, qué caca. Vale, se ponen nombres iguales es por algo, ¿no? Hay que poder mirar. No te confundas. No te confundas. Si uno tiene la cuenta, uno tiene la cuenta nueva, tío. Tío. Tienes una a 30 vida. Un peor. Un peor. Eh, chavales, son unos ojos. Nadie cubre ojos, por Dios. No puede mirar. No, ya, pero simplemente es para tener info, porque pica algo. No, vamos a estar largas. Ya ha avanzado. Entran ya, Black. A la izquierda, Black. Doyle a turno. Punto. Uff. Y plantan para el lado, correcto, tío. Lo normal es plantar ahí, ¿sabes? No, no, no. Pues ya estaría. Estoy contigo. Avisa si oye, salgo, manzana, o si ves algo. Espérate, Pato. Aquí hay un... ¿Hola? Hay uno en fuente. Repito, uno en fuente, ¿vale? Si se lo hacen sería muy interesante. Pero el problema es que queda el teddy bear. El monstruo. El monstruo viene a verme. Espérame. Bien. Buenas, chicos. Esta ronda es muy importante. Le ha pasado uno, ha pasado uno, eh. Ha pasado uno, chicos. Con AWP era. Pues no se ha salido. Aquí. Muerto. Fuera. Cuidado, Pato. Otra AWP. Hay otra AWP ahí. En Monster. Tienes que parar. Quedo... En A queda una AWP. Cuidado. Sí. Un baños. Los dos ahí, eh. Los dos en B. Irá, irá. Rápido, irá. ¿Dónde te ha matado? En la AWP. En... Ah, no. A mí no. En baños. En baños. Le he visto en banco. Está saltando. No, pero... No, pero... En ojos había AWP antes, ¿no? Ni idea. Puede ser. Grande, black. Cojo bomba y voy para A, ¿vale? Suso a mierdas ahí. Está ahí. Puta que lo parió, chaval. Un en B, un en B. No entramos. Eh... Yo rotaba para B ahora, eh. Por ojos. No está en B, eh. No ha ruido, Suso, eh. Que no se mal que estás ahí. Yo roto por ojos. El resto, pues no sé lo que hagan. Saben que estoy aquí, tío. Eh... ¿No ha muerto? Creo que estamos TCT, eh. En... En... ¿Dónde? Aquí, en... Tío, en close. Vale, sin salida. Vale, muerto. ¿El sniper? Hay el sniper. Cuidado, flash. Ya. Bravo. Hemos tomado... CT, CT, pero... ¡Aguantad, aguantad! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Uh! Normalmente estamos haciendo muchas overtime, ¿no? No, jodos. Ya va. Vamos a... Si ganamos esto. Voy pa' corta. Ahí viene, Susolín. Estoy ciego. Buenísimo. Otro. Chavales, si... ¿Cuántos hay allí? Eh... Uno, uno más. Dos. Yo creo que dos, incluso, eh. Iro para. Cuidado de cerca y tal, eh. Van muy forzaos, de dinero. Iro para cagando, tío. Está apoyando ya uno, eh. Malo banco. Ahí uno banco. Estoy flash. ¡Cabrirme! 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 ¡Aplanta! ¡Aplanta! Otro manzana. Otro manzana. Punto. Estaba. Ojo por detrás, eh. Hostia, que ya está en camión, tío. Claro, si estaba diciendo. Vale, perdón. Callaos. En baños. En baños. 10 de vida, 10 de vida, 10 de vida, 10 de vida. Hola. Tienes piña, eh. ¡Buenos! 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 ¡Callaos, cabrones! Venga, vamos. Seguimos adelante. Seguimos soñando. Puta partida del demonio. ¿Ya has cenado, Black? Uy, he pedido telepisa a Marte, loco. ¿Te gusta una polla? ¡Buenos! 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 ¡Arriba, AWP! ¡Jooo! ¡Estaba arriba! ¡AWP! ¡Ahí estaba! ¡He quedado otro, eh! ¡Fuerta! ¡Dábase la mierda, tío! Vale. ¡Y me tiras, tú! Que parecen solo fuegos artificiales, ¿sabes? Le han faltado, tío, tirarme hasta las zapatillas, ¿sabes? Cuidado su uso por ahí, eh. Vale. ¡Vale, tío! ¡Larga! 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 ¡Buena! Eh, había otro en... Globos, ¿no? Por ahí. En... Baños de larga. ¡Ahí! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Qué padre, chaval! ¡Que metan una ronda! Solo he oído eso, tío. ¿De terror una ronda? De CT pienso que lo podemos hacer mucho mejor que antes. ¡Basura el último! ¡Basura el último! Cuidado, Banco, Pato que creo que lo he oído. Queda ese solo, Pato. Estuvo ir a por la puta bomba. Mira que me voy pa' B, eh. No, Pato, no hagas ruido, cabrón. Ya, tío. Ah, que solo queda ese. Pues, vete, ve, cabrón. No, no. Este piensa que me he ido pa' B. ¡Bueno mal, Pechi! ¡Grande! ¡Estaba aguantando el hijo de puta, tío! ¡Te he dicho! ¡Queda solo ese! ¡Tenía la ronda ganada y ha sido lo loco! ¡Uff! Me puse muy nerviosa, ¿eh? Vale, hay uno a la derecha de ojos, ¿vale? ¡Muertísimo! Dime que llevas a Vp, hijo de puta Pues no lo sé. Ah, no, llevaba M4 ¡Corta, otro muerto! ¡Eh, con Héctor! No vayas, Black, no vayas ¡Vale, otro, otro! ¡Corta! Perdón, Aguas No vayas a por él ¡No, Pechi! ¡Iros pa! La tenéis, ¿eh? Es vuestra, por favor, que es Teddy Ven por culo a Teddy Tío, Vau va por CT, por aquí estoy yo El momento que plantéis me piro ¡Vale, ya está! Menos mal que me tiró el disparo ese Suprima Suprima ¡Tú! ¡Grande, Black! ¡No! ¿Qué haces aquí, tío? Tengo otro ¡Venga, Teddy! Estaba por culo pesao ¡Otro, otro, otro! ¡Entre el humo! ¡Tres pa' uno, chavales! ¿En el humo de corta o de dónde? ¡Ojos, ojos, ojos! ¡Estaba! ¡Ojos! Me he quitado 20, nada más, pero si le das un pie Debajo tuya manzana, ¿no? ¡Grande! ¡Moder! ¡Pues no lo escuchabas, pedra! ¡Tres pa' uno! ¡Pato, tú vete de ahí, cabrón! ¡No me llegas a ponerlo! ¡Qué pesado el Teddy ese! ¡Madre mía! ¡Dios! Voy a ver esta ronda, ¿vale? ¿En la partida más larga de la historia o qué? ¡Joder! ¡Y con Teddy! ¡Y con Teddy como cheto! ¡Piqueo yo! ¡Piqueo yo! ¡Piqueo yo! ¿Se te corta? ¡Hay uno ahí, en black! ¡Hay uno ahí! ¡Buenísima manzana! ¡Joder! ¡Es el puro aguacero! ¡Ah, bien de vida! ¡Bien de vida! ¡Pero atrás! ¡Han abierto puerta, eh! ¡Smoke! Si no me equivoco hay uno en corta y uno en ojos ¡Sí! ¡Hola! ¡Sí, claro! ¡Está atravesado, él! ¡Está dado! ¡Vamos, me ha dejado eso! ¡Madre! Estoy ciego ¡Otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Entra, corta! ¡No! ¡Enojos! ¡Enojos! ¡El Teddy y el corta! ¡Voy, voy, voy, voy! La fallé, tío Esa la he fallado aún Vale Menos mal, loco ¡Muy buena, tío! ¡Qué locura de partida, loco! ¡30! Puto chetos, tío Nada, de verdad En Teddy ese... Que vaya... En busca de... De la vida, tío ¡Gracias!